Música No guardas la carta que te dejo en el burón No quiero que seas un testigo irriente De ese cruel fracaso a pesar de nuestro amor Dice que el beso que te dejo como a Dios Abrirás los ojos que yo adoro con pasión Seré dormido mientras yo me voy Cuando abras los ojos y me quieres abrazar Ahí eras el hueco que he quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Amor, renunciar a ti es como renunciar a la vida ¿Y sabes por qué? Porque dejo la vida contigo Sí, yo sé que llorarás Y eso me duele, pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En esa manera en que darás la vida a otro amor En lo que tanto deseamos Y tú te puedes ver Por lo que tú y yo sabemos Y si ya tú me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor Y de lágrimas Adiós amor Y recuérdame siempre Siempre Y sé que en el beso que te dejo como a Dios Abrirás los ojos que yo adoro con pasión Serás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Dime, ¿quieres abrazar? Ay, eres el hueco que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Dime, ¿verdad? 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 Gracias por ver el video